bienvenidos a un nuevo episodio de cultura podcast mi nombre es joan como ya lo saben tenemos chicle tenemos un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante que por los siglos de los siglos ha formado parte de la humanidad y es que es eso vamos a hablar existe realmente existe el amor del amor como sentimiento existe el amor quizá como compromiso existe el amor como quizá un choque químico mental donde el cerebral donde uno donde uno se vuelve lo que pierde los estribos por otra persona díganme ustedes primero que no vamos a la base ok vamos a las damas que es el amor el sentimiento que tú tienes hacia otra persona tú te sientes cómoda con esa persona te sientes bien quieres compartir tiempo con esta persona pero mandarle saludo ya mandarle saludo ya porque está sonriendo pero eso no necesariamente tiene que ser amor pero ya lo escribió así que tú describe como amor mariela fíjate bien del micrófono que te va a matar por favor por lo frente a ti exacto ahí con amor agarra ese micrófono con amor nuestros nuestros youtube identes son muy crueles con el sonido son ingenieros de sonido todos los libros la vieron a la madre que es él no tendría una definición verse porque para mí eso como yo creo que debe preguntar lo primero que se ha enamorado algunos ustedes aquí claro que sí yo creo que es porque enamorados que han estado en amor ok volviendo a ti que me perdí para ti que es el amor para mí es como que cariño cuando te sientes en paz con una persona que tú te tranquila en eso podría pasar como otra cosa también bueno pero pero no tú no lo sientes así como tan profundo como que fuera de que cariño o una amistad lewis yo considero que sí puede existir el amor pero no el amor eterno explica el amor eterno dura tres meses ya de ahí para adelante lo que es lo que se cree es una costumbre de dos seres humanos el uno hacia el otro no porque lo que tú confundes lo que tú estás llamando amor se le llama fuego vaginal y del pene no 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 porque una cosa es el deseo que tú sientes hacia otra persona es otra cosa eso solo tres meses o no porque hay cosas fuera de eso que también funciona ok para reparar no voy a decir que voy a encontrar lo que tú dices pero yo entiendo que el amor no es algo que surge al otro mes no surge algo que surge el primer día yo no soy de lo que creo existe el amor a primera vez existe tracción a primera vista existe mucha química yo cuando te conocí no te soportaba me ha pasado ahora exactamente no porque amar a una persona conlleva muchas cosas claro pero lo único que conlleva pero hay un determinante que siempre aunque incluya muchas cosas hay un determinante que estén todas y es tiempo si nadie puede decirte a ti porque yo te amo yo te amo pero yo tengo dos años que termina contigo viejo porque yo no es que eso no existe el amor o tú haber superado la superado la situación entonces la gente tiene que personalmente yo entiendo que el amor es primero que nada un sentimiento para mí son dos cosas un sentimiento y un compromiso tú sientes que toma esa persona porque tú quieres compartir con ella aunque sea medio romanticón pero la vida entera tú amas a esa persona porque yo no sé ustedes pero no con todo el mundo tú dices yo quisiera formar una familia con ese pana no eso es correcto o con esa tipa tú tienes que conocer a esa persona bien y no con todo el mundo tú dices coño yo quisiera comprar un carro y armar planes de cosas de vida con alguien porque la gente confunde tú me gusta yo estoy contigo mangamos salimos andamos discotequeamos muchas fotos a yo me senté contigo hacer un plan de vida puede ser de comprar un carro puede ser de comprar unos zapatos pero existe un plan de vida con alguien entonces el amor significa en ese aspecto y siempre he dicho un compromiso una idea que tú tienes de que tú te quieres quedar con esa persona es la buena y es la mala para ver si tú puedes superar hay gente que se enamora y entiende que tiene amor aunque tengan 10 años de casado que te dice y me pasó con una persona que me comentó que tenía como dos años de casada y me dice mira yo no aguanto la infidelidad pero yo amo tanto a mi esposo que ya yo he llegado a un nivel donde yo digo yo lo pensaría no que él me pegue los cuernos pero si dios me pone esa prueba yo siento que yo lo perdonaría porque el hombre que yo tengo a mi lado me ha demostrado muchas cosas durante mucho tiempo y yo tengo que sentarme a escuchar su versión y si él me pide perdón que no es que ella lo va a perdonar este perdón no siento habla conmigo no 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 si él se acerca porque todos cometemos errores y hay una conversación si hay una conversación donde tú como humano entiende que fallaste porque se vale fallar en una relación claro claro que algo que por ejemplo en esta generación y todos lo sabemos todo el mundo es descartable ahora tú tienes que ser porque hay tantas opciones hay es como que estamos en una estamos en una tienda una estantería donde un vitrineo un vitrineo hay tantas opciones que entendemos que ah leo y no me gustó lo boté déjame buscar fulano déjame saltar y llega un punto que es lo que yo digo cuando llegan las 10 de la noche que tú estás solo que tú ay la pasé rico con fulano que chévere rapamo ah muy bien me llevan a mi casa y tú estás solo en tu casa tú estás buscando qué hacer en las redes con quién chatea para no sentirte en esa soledad que te da tú no conocer una persona que de verdad valga la pena yo tengo 35 años yo he rodado por este mundo tiempo de coro tiempo de chelcha pero cuando dentro de todo ese coro tú encuentras algo como que se destaca como que tú tenés el universo oscuro y tú ves estrellas y esa lulo de verdad tú vas ahí probando luna y eso 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 elementos en el aire que nada más son piedras secas de caca y tú ves a luz ese sol que te ilumina coño te hace sentir diferente y si algo se te hace sentir diferente tú tienes que apreciarlo ¿verdad? entiendo yo entonces para mí eso es el amor entiendo yo ahora ustedes creen que la ustedes piensan que la generación de este tiempo de verdad entiende lo que es eso de verdad comprende lo que es amor o como yo he visto muchas carajitas estoy enamorada de él ¿cuánto tiempo tiene? bueno tenemos dos meses saliendo y yo medio amores tres meses es el hombre con el que yo me voy a casa es el hombre con el que yo me voy a casa amor eterno exactamente ¿qué ustedes piensan del amor como lo estamos viviendo ahora? de verdad la gente aprecia de verdad la gente lo que está descartando de verdad la gente no quiere luchar ¿qué es lo que está pasando con el amor ahora? yo creo que la gente se está cansando no está por aguantar muchas cosas si tú me hiciste algo yo me voy con otra gente simplemente no estamos en coger lucha eso es lo que pasa nadie está en aguantar nada pero ahí hay un detalle pero ahí hay un detalle no estamos en coger no estamos en coger lucha pero si se supone que tú estás con alguien tú tienes que ver y esa persona va a estar contigo en las buenas y en las malas y si está en las malas y ustedes salieron al camino pues entonces yo entiendo que ahí sí hay amor porque se están aguantando en el peor momento hay gente que no hay que ver la mala salen huyendo pero es que entonces si tú desde que ver la mala sale huyendo eso no es amor entonces eso no es amor porque de nuevo te lo venden como que sí es pero te lo venden en las redes te lo venden en las redes porque están toditos ay si yo quiero mucho mi pareja pero claro no 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 nada más te digo en las redes hay gente que se mete en una relación pensando que no va a llegar momentos malos que todos conocen que todos perfectos y el que y el que tiene una relación que de verdad es significativa tiene que entender que algún día va a llegar algo malo y en ese momento es que tú sabes si de verdad se aman o no porque tú no puedes vivir una vida nada más que feliz aquí en el cine aquí en Punta Cana aquí ay Dios no peleamos no discutimos no nada mentira del diablo un día te va a salir con una preña de ese tigre por otro lado uy yo he visto eso es lo que te digo o sea hay que pelear porque peleando es que tú yo determino quién tú eres y tú determinas quién yo soy y hasta dónde llegamos y hasta dónde llegamos y si tú lo aprendes claro porque yo antes evitaba pelear yo antes evitaba pelear yo antes evitaba no hay vaina que el hombre evite más que pelear yo antes evitaba si eso es una cosa que yo he aprendido no es evitar pelear sino cómo o sea cómo tú saber manejar eso es lo que uno tiene que aprender porque evitar pelear dime eso no el problema de evitarlo es que tú estás acumulando un sinnúmero de cosas y después el pleito por el que tú explotas es un disparate es un disparate o sea es porque puso un pincho donde no iba eso pasa y por eso es bueno comunicarse porque lo que uno lo entiende uno lo que dice allí viene de esta joder pero llega un punto en que tú tienes que entenderlo porque te digo diré yo que por la edad y diré yo porque rodé pero cuando tú ruedas y tú te das cuenta que como dijimos en otro podcast un mismo ciclo muy bien la tipa me gusta la cosa se puso difícil yo no te puedo ver con fulana déjame botar me busqué a fulanita empezaste de cero a gata cual toda la cotorra te lo da tú tienes relaciones tratan de conocerse mientras están en la etapa de honeymoon todo bien y es excelente nada elegí de nada elegí de esa tienda el día que comienzas es de leer ahora cuando empiezas es de este coño es de la cabeza coño pero tú tenías esa uña así mal puesta coño pero yo ese pinilla que tú eso estaba ahí no hay nada peor que tú hacer una reintrospección y decir coño pero con aquella fulana no era tan difícil hermano es lo que te estoy diciendo esta tipo es peor y eso que tú dices que esta tipo es peor a mucha gente le ha pasado hay mucha gente que le ha pasado que tú dices bueno fulana lady band y cuando está en la otra dice coño pero lo que pasa es que tú usas yo siempre he dicho bueno la gente que está conmigo sabe que yo he dicho algo si yo me meto en amor contigo yo tengo que dejar una huella no es que yo me lo pongo como omisión pero yo digo si ya yo estoy en una relación las mujeres principalmente también los hombres siempre hay una referencia de pareja tú sabes como esa persona que te marca y como que te define en tu huella amorosa ¿verdad? yo siempre he dicho si tú te metes con alguien tú tienes que llegar a hacer esa definición para el próximo si terminan ¿verdad? el punto el punto de comparación el punto de referencia porque es así si todos los hombres que te tocan son unos aquerosos exacto tú vas a saber determinar qué bueno a qué es un aqueroso tú has vivido con por eso es que yo escucho a mujeres ninguno de los hombres silben no es que tú nada más te metes con aquerosos eso solamente una china tu definición de hombre todos los hombres son iguales todos los hombres son iguales que sé yo cuánto ustedes los tigres me pegan lo cual no deja de buscarte esos popis de un ibe tírate pa' gualé no espérate así no tírate oye pero es verdad no que todos los tigres que sé yo cuánto quizás tú talguenama moreno métete con un blanco o al revés no es que todos los hombres son iguales que tú no tienes una referencia entonces si tú te metes a morir la idea de que por lo menos tú signifique algo en la vida que si el mundo los separa el próximo que te salga con una huevada tú vas a decir espérate en mi relación pasado yo no aguantaba esa mierda no papá te me va de ahí rueda durísimo no pero que sé yo cuánto de que tú notas un comportamiento raro que ya tú viviste una experiencia de vida tú no aguantas mierda ya de gente y eso te hace crecer y tus gustos cambian pero si tú sigues la misma mierda y todos son iguales todos estos son a yo le gusto yo le gusto mete en mano conmigo tres meses después empiezo a detectar le va a narrar el tigre ya me suelta en banda ya no me dice todos los días como tú estás al contrario yo estoy ocupado estoy en la una y estoy en el trabajo no pude llegar se me complicó mami quiere que la lleve al súper 700 vainas que no existían cuando te estaba pretendiendo claro entonces ahora vamos al punto del amor si tú encuentras una persona que se sacrifica por ti bueno yo por ejemplo yo he hecho cosas que cuando yo miro para atrás y digo el diablo no cosas malas eh sino cosas buenas me entiendes como que tú dices yo lo que uno hace por amor tú no la tenías codificada yo no me imaginé como que yo iba a hacer ese tipo de cosas que son buenas como que coño que raro pero uno lo hace porque entiende que el sentimiento está ahí entiende que la persona lo necesita lo necesita todo yo necesita hasta tu compañía y tú decirle todo va a estar bien es nada más eso lo que yo pienso y dicho no hay nada mejor en el mundo que tú tienes una gente que te dice todo va a estar bien no te preocupes no hay ni que te resuelva es una sensación que tú llegas a tu casa explotar el trabajo y tú sabes que hay una gente que te va a preguntar mami y cómo y cómo te fue mami cómo te fue en el trabajo tú que siempre estás hablando de clientes y esos clientes son mamagüevos esos clientes porque no hay una manera que se quede más que una mujer coño mami sí que mamagüevos mentira el diablo todo lo que te está poniendo de su parte me dijo yo sí mami qué mamagüevos son esos clientes que sé yo no 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 y tu hijo por decirle el cliente tenía razón pero está bien razón razón mire mi hermano te va a meter esa vuelta nunca en esa vuelta tú no lo dices no que esta mujer en la oficina pero eso es amor eso es amor tú lo piensas tú no debiste habertele comido la comida pero está bien mire diablo que de gracia no compartió esa comida contigo es verdad entonces a veces cuando eso es lo que yo considero como amor como que tú sabes que dentro de todo el mundo hay una persona que por lo menos tú le interesas de manera real no estoy hablando de que me interesa que para metérmelo o pasarle alugía para una discoteca no deberle el pana o la jeva está ahí que yo sé que si me pongo malo yo sé que si digo bien la me puse mal donde tú estás que sé yo cuánto va a aparecerme por ahí exactamente lo que se siente bien fuera de nuestra familia que a veces tenemos familiares y quizá no que le preocupa a nuestra persona entonces por lo menos lo que yo he vivido en mi vida amorosa de muchos años yo entendí eso hace mucho porque ustedes están callados me están dejando hablar solíme no porque desahógate habla no ya no porque tú te has inspirado yo creo en el amor yo creo en el amor yo lo que no creo es por ejemplo en situaciones como parejas que tienen muchos años y tú la ves siempre una película todo el tiempo así también que aunque pelean siempre como que esa felicidad es medio ficticia cuando tú te pones a analizar a veces son relaciones que se basan nada más en o que el hombre siempre vive o regalándole o resolviéndole todo a la mujer no 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 o sea resolviéndole la vida literalmente a la mujer entonces cuando esas relaciones se acaban tú te quedas como que ok la jeva se va a volver loca la jeva no va a saber qué hacer con su vida pero es porque el pana les resolvía y al final eso no es amor eso también es una tontería el hombre no puede hacer todo por la mujer ya ese tiempo acabaron eso no es amor no todavía existen hombres cuando tú entiendes cuando tú haces una retrospectiva a parejas anteriores como la de tus abuelos y para atrás esos hombres que tenían muchísimos hijos en la calle todavía y seguían con su pareja esas mujeres no se atrevían a irse tal vez en ese momento eso no era amor no eso era una costumbre eso era una costumbre costumbre y compromiso con los hijos pero eso eran los paradigmas de esa generación de género y ahora en esta generación ya no ya no se le aguanta nada a nadie es lo que te digo la mujer trabaja hasta gana más que tú no te va a aguantar mierda entonces está bien como yo no le voy a aguantar mierda ni hombre ni mujer le voy a aguantar mierda a nadie ¿qué me va a sacar a mí para que esté con alguien? ¿cuál va a ser la diferencia? porque te voy a decir una vaina todos somos lindos lo dije todos somos bellos entra a instagram para que tú bello y soy hermoso una cosa entra en tuya hermosa entra en tuya hermosa todos somos bellos en ningún momento se te vende cacare todos somos bellos y aunque subas una foto sin maquillaje pero aunque subas una foto sin maquillaje por lo menos algo hay por ahí claro entonces como ya todos somos bellos ¿cuál es la diferencia? ¿qué me separa de aquel? ¿qué me separa de ti? lo que hay dentro ¿qué te separa de ti como mujer de ella? lo que hay dentro ok vamos al siguiente paso como yo me doy cuenta de lo que hay dentro tienes que conocerla porque los primeros tres meses lo que hay ahí dentro nada más mi pene averigua es que lo que hay ahí adentro sorry que lo dije sorry que lo dije pero es la realidad los primeros tres meses tú vas a conocer lo que yo te estoy permitiendo que tú conozcas ese es el punto tú me estás enseñando la pantalla claro ya tú te enamoraste del perfil ¿verdad? cañón tú vas conociendo mirando la foto ok ya vainita ok tiene una manchita ahí eso no se ve con los filtros pero una manera que yo le decía a mi novia es muy linda que te va en las redes ahora yo quisiera que tú postearas esa foto que tú me mandas a las 8 de la mañana de un domingo así de cacarazzi que sale el bajo a boca sale la gente ve muchas cosas bellas en una relación pero ese tipo de cosas aunque un tigre es el diablo y ese y ese y ese y ese y ese y ese forma parte de una relación claro tú estás viendo una parte de mí que no todo el mundo ve pero solo ve cuando ya tú le das mucha confianza porque tú supiste que cuando yo tenía una relación hay mujeres que andaban mira yo me levantaba primero que mi pareja me cepillaba y me volvía a acostar claro cuando él se levantara y me diera un beso me acuerdo de una película romántica y que la tipa de que salía de que te maquillaba maquillaba no tampoco maquillaba va a seguir al contrario yo soy diferente yo voy y le abrazo y yo buen día mi amor que si tú no te haces un tubi en la noche ese caballo está así oye si tú no te chuleas si tú no te chuleas con tu mujer con bajo a boca los dos no hay amor no hay amor si amanecieron juntos no me digan qué hago si yo te dejé verme acabar de levantar con una piña estos moños para arriba claro eso es amor cuando la mujer se te pone crema crema de esa fea de la vieja de antes que uno cree que nada más es la comedia romántica esa vida es real cuando la mujer se pone una crema que amanece y tú y si fue con la llorona exactamente que están en su vaina de belleza en su vainita eso es amor se pañete en esa cara porque la gente lo tira se pone loco a veces con la mujer tú no estás viendo el trabajo que hay por detrás que yo soy el que veo ese trabajo y que cuando tú caes y tú dices este es mi realidad y esto se va a poner peor con los años porque no va a mejorar no va a mejorar yo entiendo que aunque no vaya a mejorar el amor debe de crecer usted debe de transformarse el tú quedarte ahí aceptar eso vivir con eso y compartir eso eso se supone que es lo que el amor al final yo soy como de nuevo yo soy romántico yo soy lo que pienso yo pudiera estar ay tú es que oye lo que pasa es que ya yo he vivido mi vida donde yo puedo saltar muy bien se ha saltado se ha saltado pero loco y voy a ser sincero esto es algo personal hay momentos y todo lo hemos vivido quizá todo se siente identificado después que usted manga con una tipa que simplemente le gusta y hablar y al final tú te sientes solo en tantas ocasiones porque tú lo que quieres es llenar un vacío no es nada más no di que al final es eso ahí con la tipa y tú te sientes solo desde que tú terminaste ya tú entiendes que te sientes solo que esa tipa te abraza y tú no sientes nada ya tú te vaciaste tú no que estás loco por decirte te llamo con güey claro hay gente que tú entiendes que también y es algo que yo entendí y son posibilidades que también se lo pongo a la gente también usted puede vivir solo sí también tú no tienes que experimentar el amor usted puede tomar la decisión de decir voy a estar solo va a matar pilas pero no va a encontrar la decisión porque de verdad hay gente que no cree en el amor y simplemente entiende que puede vivir sola y yo respeto eso no que no cree en el amor sino que simplemente no cree en el estándar de la unión del matrimonio como fundación o como no yo estoy hablando de gente que no quiere estar con nadie hay gente así no de que no quiere estar en concubinato no 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 gente que no quiere estar con nadie que simplemente quiere estar solo algo íntimo porque yo tengo mi necesidad de como humano como voy al baño orinal bueno yo también tengo que rapar no entonces pero no quiero compromiso no lo quiero no quiero nada pero puede ser por miedos de relaciones yo conozco personas así ahora que sucede yo no he vivido hasta ahí pero si he visto personas que 70 80 años no tienen hijos y tienen que pagarle una gente para que vaya y le limpie la nalga pues no tienen ni siquiera una pareja a la que le puedan pedir un vaso de agua entonces ya como que ok ya yo viví yo rapé todo lo que iba a rapar ok yo tengo 80 años no se me paran no soy bonito ya nadie me quiere yo no tengo a nadie al lado no tengo ni hijo que me cuiden ¿me entiende? entonces ya ahí ya ahí es una etapa a la que yo espero llegar lo mejor posible no porque todos vamos para allá que legal entonces pero conchale se siente triste una persona mayor que ya no puede valerse por sí misma que no tenga quien se preocupe por él pero también hay gente que como dijeron hay gente que está sola por malas experiencias y eso abunda mucho porque no ha llegado una referencia y yo he tenido te digo una vaina yo he tenido personas que no yo he estado con personas que dicen no que todos los hombres son igual y que yo nunca pero que se encierran y se encierran y yo respeto todo eso y yo le digo si yo me meto contigo yo me meto contigo y yo voy a tratar de enamorarte voy a tratar de cambiarte ese pensar y no es que yo me pongo de que como te la voy a tratar no yo me comporto normal como un caballero yo soy atento y las personas como que terminan descubriendo y conectando dicen coño que heavy que chévere ya entendí pero si tú tienes malas experiencias tú no puedes cerrarte a otras personas porque nadie sabe quién ese fulano que te tocó tú no sabes si ese va a ser el que cambie tu forma de ver las relaciones amorosas exactamente hay que abrirse una mala pierna hay que abrir el corazón entiendo ya comenzando por las piernas no no pero ya hemos terminado ustedes están como como un melancólico aquí con amor eso para terminar esto fue un coito digo un coito muy coito muy coito pero si fue breve fue sencillo fue compacto la idea es que al final vamos a dejarle con nuestra conclusión de siempre existe o no existe el amor y vale la pena perseguirlo existe el amor depende con qué punto se tope y vale la pena perseguir ese amor yo no sé si ese amor después viene con golpe no que eso no es amor no pero tú no te das cuenta de una vez pero tú vas dándote cuenta de cosas sí ah pues es el momento de darle banda y que él me pega porque me quiere la justificación más torpa y tú con un matapollo tú con todo lo morado eso no dale cristal terminate yo sí eso bien amor pero con cuidado exacto ya el amor sí existe ay ella está como enamorada cada vez que lo dice como que el amor sí existe crean luchen hola sí hay que luchar ya lo llevo a Dimension pero no no lo voy a hacer a quién al novio a los reales dilo dilo ya porque así te evitas los tipos intensos ay no no llega más hay tigra a la que le gusta hay que se ponen de que no yo sé que no le va a cambiar ese pensamiento que tiene él que no tenga yo lo que pasa es que tiran porque sabe que ya está metida con una gente que quiere y dice ok esto va a ser sin compromiso o sea que yo quiero hablar en un próximo episodio sobre eso hay mucha gente que de verdad no por nada pero hay mucha gente como que de verdad odia ver a otros felices en otro episodio vamos a hablar de eso de la gente de verdad porque yo no de nuevo yo vivo en un mundo en el aire yo nunca me doy cuenta de cosas hasta que me enseñan y yo veo y yo fue hasta reciente como y es de verdad hay que aterrizar pero la gente está muy no enfocada en su vida tanto curso que dan en Infotech último punto amor sí es cierto el amor sí existe no al me no a los dos meses ni a los tres pero si existe eso es como la confianza se gana el que una gente acepte mostrarle a usted cómo es eso es amor realmente claro usted no tiene que aceptarlo todo el amor no es aceptar pero sí es aprender a convivir con la otra persona y si usted quiere hacer su plan de vida con esa gente pues entonces eso es amor trata de llevarlo bien y tire para adelante si te deja ver con sus mascarillas nocturnas eso es amor de verdad si te deja ver en rolo eso es amor en rolo no si él te ve en rolo y no se ha mandado eso es amor al final yo entiendo que el amor es un compromiso no vean el amor como en las películas románticas ay muy lindo no eso no es verdad no es al contrario el amor véanlo como algo que usted engrandece cada vez que usted pasa por un bache y una mala situación ustedes salen airosos de esa situación hasta el divorcio porque por las redes tú puedes ver todo el mundo feliz tú me puedes ver feliz qué sé yo perenceo con su padre qué sé yo cuánto pero hay muchos baches muchas situaciones que uno pasa como pareja que uno no se da cuenta que cuando uno sobrepasa eso aumenta o mejora la pareja cuando tú conscientemente te sientas conversas resuelves pila de mierda eso forma parte de una relación claro a veces nos enfocamos en lo lindo ay que lindo se ven hay un maldito lío por detrás que ustedes ni se dan cuenta pero tú sabes que hay algo muy importante perdona que se me olvidó más importante que el amor hacia otra persona es el amor propio usted no puede amar a alguien si usted no se ama a usted mismo eso es cierto hay gente que tiene una autoestima bajísima que confunde cualquier cosa con amor no es que el amor aparte de todo también es respeto y no solamente es respeto de una persona hacia ti si tú mismo no te respetas no puede existir hacia ninguno hacia ninguna otra persona usted tiene amor propio usted puede terminar cualquier cosa tú la confundes con amor y no quedarte en una relación porque tú dependes del otro sino que tú puedes terminarla y seguir adelante como si nada te duele claro siempre va a doler siempre va a doler porque tú entiendes quién tú eres como persona el dolor es parte de la vida y nada ya acabamos este episodio del amor amen señores respétense quiéranse dile adiós a tu amor cristal que te veo hace rato dale dale taggea 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 que escriba en los comentarios en los comentarios lo vamos a esperar por favor no hasta yo quiero saber no explique que lo vamos a esperar yo soy muy muy claro yo voy a ayudar ay no si porque le da like a todo lo que pone le da like si tú le das like a todo ay quién le da like tú mismo yo a todos los comentarios a todos los comentarios los lees todos voy a decirle algo a la gente lo que pasa es que yo entiendo que ustedes son parte de entonces yo me tomo el tiempo que ustedes se den cuenta que yo de verdad lo leo y le respondo de vez en cuando y bueno estás pendiente y no nada más no nada más en instagram en youtube también le respondo y le doy like está pendiente de la cosa estrategia para que sepa nada nos vemos en un próximo episodio pasenla bien amen quieran y bye 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 y